¿Listos para un viaje de colores y formas? Presentamos el cubo geométrico, un juguete didáctico que estimula la atención y la concentración de los más pequeños. Con cada pieza, los niños aprenderán a reconocer colores y formas mientras mejoran su memoria al formar secuencias. Es más que un simple juego. Cada lado del cubo es una oportunidad para explorar y aprender, haciendo que la educación sea divertida y emocionante. Transforma el aprendizaje de tu hijo con el cubo geométrico de Educate, porque cada forma cuenta en su desarrollo.